El lagarto conocido como monstruo de gila, el Oderma suspectum, habita en las zonas cálidas y secas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Este reptil, de aspecto robusto y desplazamiento pausado, puede alcanzar una longitud de hasta 60 centímetros. Es uno de los dos lagartos venenosos que existen, siendo el otro el lagarto de cuentas o escorpión. A pesar de poseer veneno, su temperamento tranquilo significa que raramente es una amenaza para las personas. No obstante, su reputación intimidante ha provocado que sea eliminado con frecuencia por transeúntes y residentes locales.